¡Hola colegas de figuras! ¡Muy top! ¡Buena figura! Tenía muchas ganas de tenerla. Aquí tenemos a uno de los personajes, de hecho creo que es uno de los personajes de Wano que más me gusta, nuevo, porque creo que lo introducieron ya en Wano y el desarrollo de este personaje fue increíble. Si no sabéis quién es este personaje, ahora que veáis la figura no importa, porque si no sabes quién es realmente, pues todo es de igual, no hay spoiler. Pero si sabéis quién es, buena trama tiene este personaje, buena trama. Denjiro. ¿Denjiro? Sí, Denjiro. Grand Line Man Extra. Entonces, os voy a explicar un poquitín. Estas cajas, normalmente de XF, son un poquito más pequeñas y los personajes suelen medir todos alrededor de los 19 centímetros, bueno, dependiendo si son muy pequeños, que se dan unos 8, pero eso ya depende del personaje. Entonces, de XF está haciendo cosas muy buenas, va a dar mucho que hablar, y esta es una de ellas, es de XF Extra. Un poquito más de delirito, evidentemente. Creo entender que lo van a hacer más grande, porque este personaje en sí, pues medirá dos metros, dos metros y pico, quizás. La cuestión, Denjiro están haciendo todas las vainas rojas, eso me encanta, porque las quiero tener todas, tiene que molar. Así que os enseño la K. Denjiro, esta es la parte de delante, todos de XF Grand Line Man, Grand Line Lady, vienen con el mismo fondo, lateral, parte de detrás, el otro lateral, la parte de arriba, y Denjiro Kozuki, vale, venga, cortecitos por arriba, para ver que nos encontramos por aquí. Acordaros, siempre tiene tres. Vale, si eres nuevo viendo estos vídeos, te recuerdo que esto es de institución europea y no llevan logo. Y el logo también está pirateado, cuidado amigos. Que lo tengan, nos implica que sea auténtico. La misma siempre, los códigos respectivos, vale, lo sacamos y viene tal que así, protegido un poquito, vale, que veis que aquí tiene un hueco, justo aquí. Lo bueno es que vienen protegidas, lo malo es que el peso, el volumen del envío, pues será más caro. Vale, esto viene dentro de la caja. Vale, pues no, muy mal, muy mal porque esto, esta célula debería ser más grande. Entonces, no entiendo por qué es extra, realmente, porque extra significa que tendría que ser más grande, y no es más grande. Vale, voy a pegarle un cortito para aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. Viene tal que así, viene en piezas, básicamente. Esto viene a ser lo que es la empuñadura de la espada, vale. Plataforma. Denjiro. Y la coletita. La coletita, que ya sabéis que en otra parte de la animación viene con un tupe, quizás. ¿O no? Si no estáis viendo el anime, amigos, verlo. Vale, esto se le tiene que quitar, vale, la empuñadura, y se le pone dentro. No sé si lo voy a hacer ahora o no, porque es que realmente eso tampoco importa. Lo haré antes del 3D, ¿de acuerdo? Bueno, va, lo voy a hacer ahora, va, que esto cuesta muy poquito. Vale, entonces, aquí vemos a Denjiro que sale básicamente de pie. Me gusta cuando las figuras son simples, no forzadas, no con ataques también. Me gusta con muchos, algunos efectos, ¿vale? Pero los dejo aquí, y las figuras normales en otro. Entonces, veis que solo es una empuñadura. Bastante simple. Entonces, lo voy a poner aquí, y ya está. Pues bueno, voy a medirla. 19 centímetros, 19 centímetros. Pues es un poquito decepcionante esto de XF Extra. No entiendo por qué es Extra, entonces. Es Extra en la caja, porque la figura realmente son 19 centímetros. Bueno, voy a buscar otra caja, y os enseño la comparación de la caja, por lo menos. ¡Voilá! Aquí tenéis las dos cajas. Aparto esto por aquí, para que lo veáis. No te escases, Denjiro. Vale, esta acaba de salir también la misma semana que nos ha llegado esta. Esta es una reedición, ¿vale?, de Kinemon. ¿Veis aquí? Kinemon. Las cajas, vale, la pongo justo detrás, que es la más grande. ¿Veis que aquí sale unos centímetros? Unos centímetros, un lateral, y unos centímetros arriba. ¿Lo veis bien ahí, verdad? Se ve bien. Va, y la parte de arriba, ¿veis que también es bastante más grande? ¿Ok? Pero las figuras miden lo mismo. Pues no lo sé, espero que cuando digan Extra, es que nos esperemos una figura más grande. Vale, no por ser Extra, porque realmente es un poquito más caro. Es más caro, pues me espero una azuera que sea un poquito más grande. No la caja, la caja me da igual, la caja esta se tira. Bueno, pues no lo sé. Aquí tenéis Denjiro, os enseño con un 360. ¡Hasta luego, colegas! ¡Gracias! 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 Para colegas de figuras muy top, hoy os traigo otro nuevo unboxing, uno más. Anime My Hero Academia. Super Evil Tomura Shigaraki. Tenemos un Mura Shigaraki, su versión malo malote con cata de malo malote. como el anti giro, me gusta, creo que me va a gustar esta figura. Lo mismo en la caja, esto es por delante, esto es el lateral, parte de atrás, vemos que tiene una franja aquí con información, tenemos aquí otro lateral, la parte de arriba donde tenemos el logo de My Hero Academia y la parte de abajo, pues más información. Ya está, easy, easy. Venga, un corte, dos cortes y tres. Aquí abrimos información, lo mismo de siempre, dos palmas azules, más información, redes sociales, fabricantes y demás. Vale, ¿cómo viene? Pues protegida. Viene, aunque a ese hueco este, esta viene con plástico, perdón, con cartón duro, así que la saco conforme viene. Vale, hay que apretar un poquitín. Vale, le hago la caja aquí, que no la necesitamos. Viene tal casi en tres piezas. Vale, creo que va a ser fácil el montaje. Vale, pues ya por el peso, ya puedo apreciar que es una figura bastante buena y bien hecha. Bien, 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 bien. Vale, no estoy muy avanzado en este anime, sí que conozco este personaje, pero bueno, tenía las manos en la cara, así que me he tragado muchos spoilers y ya está. Va, entonces, piernas, buen traje. La verdad es que estas, bueno, las piernas siempre son bastante simples. Vale, y vamos a proceder al ensamblaje. El ensamblaje bastante fácil. Bueno, amigos, pues ya os digo que es una figura que impresiona. Si os gusta My Hero Academia, hay que tener el día, ¿no? Este es, pues casi obligatorio. Vale, una cosita curiosa. Esto, los agujeritos son como un octógono y esto es como un círculo. Entonces, no sé cuál es la razón. Quizás, si es por la dilatación del plástico, por ejemplo, si es frío o calor, entonces que tenga un puntito de aire. Entonces, no entiendo. Si no es por eso, no entiendo por qué, pero bueno, la cuestión es que se aguanta. Va, el acabado, la capa, pues está muy bien ese efecto de aire y, sobre todo, pues la cara de villano, la cara como inclinándose hacia delante y rotando la cabeza a un lado, como diciendo, chavales, te voy a canear y tú te vas a callar y me vas a tomar el dedo gordo del pie. Vale, realmente es bastante buena. Es simple, pero bueno. Realmente, cuando son asirianos, lo que más tiene que resaltar, pues esos colores oscuros también y la cara. La cara es súper importante. La mido, creo que serán unos 21 centímetros. Pues no, 22. No, perdón, 21, sí. 21 centímetros de alto, 21 centímetros de alto. Pues está bastante bien. Como vienen dos, es una figura realmente bastante grande y bastante considerable. La parte de detrás, pues bueno, no hay tampoco mucho que enseñar aquí, pero la parte de delante, pues bueno, tiene pliegues en lo que es el traje, pero la cara, la cara sí, la cara sí que está bien. Os enseño con un 360 y con varias tomas, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí, colegas. Esperaros un momentito, que ahora vais a ver lo bueno, Tomura Shikara Shiharachi. Villano, villanísimo My Hero Academia. Espero que la disfrutéis. Esta figura mola mucho. Las figuras que salen de este personaje mola mucho. Están bastante curradas. Están pasándose un poquito porque están sacando demasiadas, pero bien, me gustan, no me desagrada. Hasta la próxima, colegas. Quédate en el 360. ¡Gracias! 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 pocas figuras al mercado. Espero que salga más, pero sin pasarse, por favor. Dráculé, pone aquí, Dráculé o Drácul Mejok. Vale, este supuestamente es uno de los españoles en One Piece, no lo sé, realmente me da igual nacionalidades, tiene que ser uno del mundo. Bueno, esto viene de DXF Especial. Dos cositas aquí. Primero, un problema. DXF, este estudio, nos ha acostumbrado a sacar figuras económicas y bien hechas. Pero ahora saca la línea DXF Especial, que son figuras, me atrevo a decir que una calidad similar, con un efecto extra, pero duplicado de precio. Vale, esto no recuerdo ahora mismo el precio de esta, pero creo que rondará los 60 y pico euros, no lo sé, no lo recuerdo. Entonces, no sé realmente si vale la pena. Por ese precio sí que es verdad que podemos tener otras marcas como Figuras Zero, por ejemplo, que están bastante bien, pero son más pequeñitas. Sí que es verdad, y ya cierro este inciso, en vídeos anteriores en este canal abrí Edward Newgate, Zorro y Luffy, y dije que no valía la pena por el precio. Bien, pues tras ver las expuestas, no me arrepiento. Solo digo eso. La cuestión, caja delante, lateral, vemos que sigue el efecto. Aquí tenemos la parte de atrás, otro lateral, que continúa con un efecto en la caja. Drácula Mejok. Y esto. Venga, vamos a sacar de acá. Sí que es verdad que confieso que me gustaría tener este personaje sentado en su parco, que va él solo con sus huevazos. O lo mismo de pie, brazos cruzados, pero con el sombrero y con la capa. Me hubiera encantado. Porque si la capa, para mí no es el mismo. Mismo de siempre, lo obligatorio. Vale, y así. Tal cual. Lo sacamos. Vale, viene la figura aquí justo debajo, y aquí llevan unos dos dedos. Vale, de protección. Una cámara de aire. Es que es bastante simple. Bastante simple. Vale. Venga, viene como cuatro piezas o cuatro compartimentos. Lo que es el torso, las piernas, la espada y un efecto. Pero el efecto es... Es milífugo. Es milífugo. Vale, esta es la espada. La espada bastante pesada. No sé si esto quiera. Un plástico duro. Parece que tenga un pequeño juego. Vale. Los acabados de la espada están realmente bastante logrados. Vale. Como una cruz. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Las piernas. Las piernas, pero básicamente como cualquier figura. Vale. Botas, hebillas, nada especial. Como cualquier figura. Torso. Torso con la cruz donde tiene otra pequeña espada. O sea, con la primera que lucha contra zorro. Y la cara. La cara bastante bien. Se han currado mucho los ojos. Ojos de halcón lo llamaba también. Vale. La figura está bien. Medidas normales. Lo que pasa es que quiero entender que quizás le intente hacer un poquito la competencia a Kugi. Ishiban Kugi. Lo que pasa es que es demasiado pequeña para hacerle esa competencia. Entonces. Vale. Vamos a ver dónde viene este tipo. O sea, viene... Perdón. El efecto viene en la parte de detrás. Entonces tendría que ir así. Me gusta que esto supuestamente tiene que actuar como peana o algo para que se aguante. No se aguante muy bien porque esto es acolchado. Entonces tiene... No tiene ese agarro. Entonces. Creo entender que esto solo se mete así y por la otra. ¿Vale? Pedazo de espadón que se gasta el amigo. Vale. Aquí lo metemos hasta el fondo. Hasta el fondo siempre. Y así. Se tiene que apoyar en el suelo. Es que aquí realmente no hay... Sí, sí que se tiene que apoyar. Se tiene que apoyar. Ah, se da. Vale. Perfecto. Ah, pues entonces sí que se apoya. Es complicado. Estoy pensando ahora cómo la voy a poner en el 360 porque no me va a caber. Pero realmente la figura... Ostras, es que no sé qué decir realmente. Uno, el personaje me gusta. Dos, los acabados son muy buenos. No fantásticos, pero muy buenos. A primera vista no le veo ningún defecto. El efecto de la espada me gusta. El efecto del pie también me gusta. La espada me gusta. Lo que no me gusta es el precio. Ya sabemos que ahora estoy grabando este vídeo en el 2023. Los precios han subido mucho. Pero no te puedes encontrar figuras por unos 30 euros. Hayekish Materia, por ejemplo, están haciendo figuras muy parecidas y muy económicas. Este es el doble de precio que esa marca. Y las medidas son las mismas. Entonces, ¿vale la pena la relación calidad-precio? Pues no lo sé. Creo, desde mi punto de vista, que ellos lo que compran es exclusividad. Los ataques que hacen en las figuras no lo tienen otros estudios. Entonces, comprando esta figura, tienes que tener en cuenta que lo que compras también es exclusividad. Entonces, ¿vale la pena? En esta figura, yo me atrevo a decir que sí. Sí, por el personaje y por la exclusividad del movimiento y el efecto. Nada más. ¿Cuánto mide? De alto, solo mide 14 centímetros. Es pequeña. Pero claro, si estuviera de pie serían 10, 15... 24 centímetros, si estuviera de pie. Pero hay que medirla de larga, porque ocupa bastante. De larga son 29 centímetros, ¿eh? Entre la espada y todo. ¿Vale? Voy a dejar esto por aquí. Entonces, para levantarla hay que ir con lo que la mera. Esto se ha quedado fuera. ¿Vale? Acerco por aquí. La espada se mueve. Así que tiene ese pequeño juego. Así sabemos que no se arrascará. ¿Veis? Es que realmente está bastante, bastante bien, ¿eh? Bueno, amigos, os lo dejo por aquí. Voy a ver cómo hago el 360, porque va a ser un poco... Va a ser un poco complicado. Ya está. Hasta la próxima, amigos. Esta se enfoca. Es muy top. Espero que os guste esta figura y que os haya resuelto las dudas si tenéis esta figura en vuestras manos y la queréis comprar. Hasta luego, colegas. ¡Suscríbete al canal! 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 lo tengo pendiente y guardado. Chainsaw Man Vibration Stars. Mucha gente lo recomienda, parece ser que está teniendo muchos fans, me gusta. Vibration Stars, ya sabéis, en este canal tenemos muchas figuras de este estudio o de esta marca, Man Presto Vibration Stars. Creo que hace ahora Chainsaw, hace Demon Slayer, hace Naruto también. Os enseño la CAG. Siempre son característicos porque tienen el mismo acabado, viene como la figura en un dibujo y un fondo que resalta. Foto de la figura. Bien. Mejor. Eh. Ve. Vale. Tres cortecitos como siempre. Chainsaw Man. Con ganas de verlo. Bastante ganas de verlo. Venga, lo saque por aquí y lo mismo de siempre. Para, 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 para. Por aquí y otro por allí. Venga, vamos a sacarlo de aquí a ver qué sale. Bien. Bueno, pues sí. Interesante. Vale. Viene en cinco piezas. Una es el torso completo, incluido las piernas, dos brazos y la cabeza. Que van a ser motosierras. Pues bueno. Tiene que ir separados. Pelea este o Leatherface. No, no va a entrar en polémica porque me gusta mucho Leatherface. Y este creo que me gustará también. Así que no polémicas. Vale. Los brazos son básicamente los dos iguales. Una motosierra que sale del codo. Es que además está. Me resulta muy curiosa esta idea. Vale. La mala partida y le sale una motosierra del codo. Pues vale. Pues ahí se queda. Vale. Y la cabeza es una motosierra con dientes. Con boca. Vale. Pues bueno. Es lo que hay. Vale. Le pongo esto. Esta será el brazo izquierdo. Quiero entender. Vale. No tiene otra. Vale. Viene como en un traje como de colegio. Vale. Tiene la cinta como para encender la motosierra que le viene del pecho. Aquí. El corazón. Como Iron Man. Y bueno. Se le ha agachado. Pues bueno. Las botas. Las típicas botas siempre de jovenzuelo. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Hay que abrir un poquito las piernas. Es algo que nunca me convence. Vale. Entonces. En sí. Ya os digo. Vale la pena. Sí. Literalmente. Literalmente porque es que es bastante económica esta figura. No sé si rondará los 25 o 30 euros. Es que es muy barata para lo que es. Y la postura. El personaje. Os digo desde el desconocimiento. Pero sé seguro que el personaje se sale. Y va a dar mucho que hablar. Y la postura pues está bastante bien. Está como cabreándose. Vale. Como intentando dar un ataque. Además es que es tres motosierras. Es que es muy... No sé. Me gusta la idea. Vale. La miedo. Hay que tener en cuenta que está sentada. La figura está sentada. Solo hasta la cabeza son 16 centímetros. Vale. Pero vamos a medir la más alta. Que es la motosierra de arriba. Son 19 centímetros. Vale. Entonces. ¿Cuánto mide realmente la figura? Pues vamos a medir. Si estuviera de 10. Son unos 9. Vamos a decir. 10 centímetros. 10. Venga. Vamos a poner aquí de 15. 20, 21. 21, 22 centímetros. Si estuviera de 10. Entonces. Como está sentada. Pues mide 16. Fácil. Vale. Os voy a enseñar con un 360 para que la veáis. Realmente no hay mucho de que ver. Porque es que la ropa y las abogas es lo mismo de siempre. No hay nada especial. Pero sobre todo las manos y la cabeza. Eso sí que quiero que lo veáis. Os enseñaré con un 360 para que veáis. Chainsaw Man. Me gusta esta figura. Creo que me va a gustar esta anime. La próxima figura que abra. Probablemente ya habrá visto la primera temporada. No lo sé. Y ya os hablaré un poquito más. La figura en sí. Tenéis dudas en comprarla. Pues no las tengáis. ¡A por él! Os enseño con más detalles. La figura en dos. ¡Ah! 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 Hola amigos, hoy os traigo algo especial, sobre todo especial para mí, porque es la primera vez que voy a hacer un unboxing de esta marca. Esto es una figura que se llama Q-Fig. No sé exactamente qué es, pero me ha llamado bastante la atención porque vi que sí que sacaban algunas. Vi un Freddy Krueger que me interesaba, pero hace mucho tiempo ya, y esta lleva ya un tiempo en el mercado. Y he decidido adquirirla para ver si tiene salida y a ver qué es exactamente. Vale, entonces, en esta caja pone que es, pues eso, una Q-Fig y como un bocadillo de estos de cómic. ¿De acuerdo? Alien, Shinor, y la parte de arriba de la caja me encanta. Esto para todos los coleccionistas puretas. Boxes are meant to be open. Es como las cajas están esas para ser abiertas. Me encanta. Buenísimo. Vale, aquí tenemos, pues bueno, el lateral de Alien. No recuerdo exactamente a qué película pertenece. El otro lateral es lo mismo. Y la parte de atrás, pues bueno, viene con información de, esto es del 2021, su página web, y básicamente un papel. ¿Vale? A ver cómo se abre esto. Tiene como una especie de velcro. Bastante interesante. A ver, la caja tiene free hacks, abrazos gratis, facehuggles. Esto sabéis por qué, seguro, ¿verdad? Los que sigáis Alien. Vale, la caja aquí, a ver si lo puedo acercar por ahí un poquito. ¿Veis? Tiene una especie de Alien, otro aquí, que esto viene a ser la figura. Y la parte de arriba, abrazos gratis. Creo que vi una de esta marca también, que era un facehugger, con un cartel que decía, abrazos gratis. Me encanta. No la conseguí, no la pedí, no sé por qué, me hace mucho tiempo. Me arrepiento por ti. Vale, dentro es una caja verde, y tenemos información de redes sociales. Eso es básicamente obligatorio. Oye, mira, para todos. Alien, aquí viene. Vale, viene con un doble plástico bastante blando. Y ya está. A ver, voy a examinarla. ¿Qué es esto? Pues está bastante bien. Parece que sea un poquito como cómica. Viene, pues no sé qué es esto. Como una especie de cadena, ¿vale? Una cadena que supuestamente debe estar enganchada o algo. Y está haciendo como puenting, básicamente. Y la baba, baba corrosiva, que vemos que cae. Y como que deshace un poquito la parte de abajo, ¿vale? Esto lo haré con fotos, para que la veáis mejor. Y justo debajo, pues bueno, tiene toda la respectiva información. ¿Vale? Pues la verdad está bastante bien, ¿eh? Y lo bueno es que estas figuras son muy económicas y son graciosas. Creo que sí. Empezaré a coleccionarlas y a pedirlas. ¿Vale? Os voy a enseñar con un 360 con fotos, para que la veáis mejor. Pero voy a medir. Hay que medirlo todo, de abajo a arriba. Así que son 16 centímetros. Es pequeñita, ¿eh? Bueno, la figura en sí, más o menos, serán unos 12. Pero está en horizontal, ¿eh? Lo que ocupa la figura, básicamente, son 16, 15 de alto. Y diámetro será... A ver... Unos 9 centímetros. 9 centímetros por 16. Figuras Q, Q Figuras, Q Figures. Me gusta. La primera que he abierto, sí, me gusta. La verdad, la recomiendo. Bastante económica, son graciosas. Para hacer regalos, realmente está bastante bien. Y la caja es muy curiosa también, ¿eh? Es bastante floja. Pero sí, el empaquetado me gusta. Está bien cuidado. Vale, amigos, os enseño con un 360 con fotitos, para que la veáis mejor. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, entonces, sobre esta marca Manpresto siempre es, pero la línea Solid Edge Works de Bechetta 10, vale mucho la pena, segurísimo. No la he abierto, pero este seguro que nos va a gustar. El problema es que antes estábamos todos locos con Machine Bechetta, porque no había, pero no sé qué pasa ahora. Han abierto licencia o algo y están haciendo demasiados Machine Bechettas ya. Este es uno de ellos, me gusta la pose, creo que va a ser bastante simple, manos abiertas de E-Ball, y como haciendo un poquito de catwalk. Vamos a ver qué nos encontramos. Parte de delante o parte de detrás. Parte de delante o parte de detrás. Aquí las dos que salen en esta línea, sale en Bechetta normal haciendo el catwalk total. Esta no la hemos pedido, no la vamos a traer, pero esta es Machine Bechetta, la versión B, creo, que será la B, sí, que es la que mueve, son como muy diferentes. Y aquí tenemos básicamente la misma figura, pero con sombra. Solid Edge Works, mucha información. Así que vamos a proceder, voy a proceder a tomar los tres cortecitos. Uno, dos, tres. Lo mismo así. Y viene así. ¿Veis que viene medio vacío? Vale. Venga, voy a sacarlo por aquí. Dejo la cámara por aquí. ¿Vale esto qué es? Tiene la plataforma protegida. Eso sí, un aplauso por la protección. ¿Veis? Todo con plástico de burbujas. Yo creo que esta marca o este estudio lo están haciendo muy, muy bien. Muy, muy bien. Al principio creo que había personas que pensaban que eran como figuras falsas, de baja calidad. Yo realmente todas las que tengo me gustan bastante. De hecho, salen la figura A y la figura B. Por ejemplo, creo que sale Goku Black normal, por ejemplo. Y Goku Black Rosé. Esas cosas me gustan. Vale, voy primero al torso. Vale. Es que está muy bien en el acabador. Está realmente bien en el acabador. Y estas figuras, luego le sumas, que tienen un precio excepcional. Es que están muy bien. Están muy bien. Vale. Este más siempre se está, amigos. Es que vale, da pena. Además, lo sé. Antes de abrirla ya lo sabía. Vale, las piernas, pues no sé si me convence mucho este que tengo una pierna más delante que la otra. Uy, aquí no, eh. Aquí no, yo no he sido. ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué pasará? Vale. Abro esto por aquí. Y abro esto por aquí. Plataforma. Además, viene con la plataforma. Más, está protegiendo la plataforma. Adiós. Está bien. Vale. Bueno, es curioso la plataforma. Vale, engancha de un pie y engancha del otro. Vale, voy a cerrar un poquito por aquí. Os enseñaré con el 360 y con más fotos, porque es que el acabado está muy bien. Todas las venas marcadas, la M en la frente, está muy bien trabajada. Es que he tomado mucho café y eso, me vuelvo luego. La figura en sí mide 19 centímetros. Vale, vamos a contar hasta el punto del pelo 20 centímetros, ¿vale? Pero la figura, vamos a decir que son un solo 18 centímetros, contando hasta el frontón. Más, pues, 20 y pico. Tiene el código de la pierna, ¿eh? Tiene el código del mismo siempre. Entonces, si tenéis pocos Machin Besetta o tenéis Machin Besetta y buscáis algo, pues, bueno, ampliar la colección, que siempre está bien ampliarla. Ir a por ellas, que realmente vale la pena. De Machin Besetta yo he entrado con esta misma postura, creo que era un Matchmakers, que estaba como sentado. Esa también. Y esta sería una de las segundas que os recomiendo totalmente. Además, es que es lo mismo, económica y la calidad es muy buena. Realmente muy buena, ¿eh? Bueno, amigos, pues, espero que os haya ayudado. Os voy a enseñar con un 360 y fontitos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Quédate, tienes un 360. Sí. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chau.